Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la cerca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la cerca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Siempre en la casa la dejaba sola Pero la baby se amarró una cola Se puso la faldita corta Y prendió el Mercedes-Benz El que pensaba que ya no lo haría Pero la baby no retrocedía Se pintó el labio como Rosalía Y un toque de Chanel Ella es bonita y lo sabe bien Pues hace lo que quiera con él Ella sabe que está bonita, bonita No le importa si la critican las demás Ella sabe que está bonita, bonita Quiero un toque de adrenalina pa' olvidar No le importa si la critican las demás No le importa si la critican las demás Que son las otras algunas muchas 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 gracias Gracias.